En 1995, por iniciativa de un hombre de negocios suizo, se creó al interior de la Fundación LIMAT la subfundación para los niños de la calle de Colombia. A través de ella se apoyan diversas iniciativas de instituciones locales que trabajan con la población callejera. Para ello se designó una estrategia que se apoya en tres pilares. Primero, la prevención. Segundo, la atención directa a los niños. Y en tercer lugar, la reinserción en la sociedad. Mi familia no tenía los recursos económicos para sostenerme. Aparte de eso, había maltrato. Yo crecí a los siete años, me fui de la casa. La problemática callejera en Colombia se caracteriza por muchos factores. Entre ellos existe la violencia intrafamiliar, el desplazamiento forzoso, producto de la guerra que vivimos en nuestro país. También lo produce la pobreza, lo produce el maltrato intrafamiliar, la intolerancia de las mismas familias, que hacen que los niños tomen como alternativa la calle. Empecé a probar los vicios, marihuana, sacol, pegante, bocef, bueno, todas esas cosas que dañan la vida humana. Y luego me empecé a robar, a buscar el sustento para poder comprar las drogas. Para dar solución a la problemática callejera en nuestro país, sobre todo en las principales ciudades donde proliferan estos chicos, la Fundación Servicio Juvenil a través del programa Bosconia ha creado un proyecto de capacitación que va desde sacar al chico de la calle hasta brindarle una alternativa real de solución a su problema. Nosotros vamos a los barrios pobres con operadores callejeros, que son antiguos niños de la calle, que se han vuelto educadores, con conocimientos muy pertinentes, es decir, que conocen qué sucede en la calle, qué necesita la calle. En donde nosotros vamos a los barrios, despierta mucho interés porque es siempre repartirle cosas que le gustan a los jóvenes, la comidita, el dulce, el deporte, el paseo, el partido de fútbol. Para que los niños dejen la calle, el programa Bosconia les presenta una alternativa real de solución. Entre ellas está la de los patios, que son o clubes de externos. Allí se les brinda un espacio de aseo en donde pueden lavar su ropa, en donde pueden asearse, en donde pueden recibir alimentación y en donde reciben instrucción para dejar la calle. Y cuando uno en forma lúdica se relaciona con él, él entiende que él necesita ser educado. Y empieza a decir, recíbeme, recíbeme, recíbeme. ¿Y para qué? Que yo quiero estudiar. Y estudiar es un... Tú no tienes carita de estudiante. Sí, yo quiero estudiar. Pero te lo tiene que ganar. Y todos los días vas a venir aquí a las 7 de la mañana. Aquí en una ducha con agua caliente, te vas a bañar. No, pero cuando el joven llega a la edad de 18 años, ya dice, ¿y qué voy a hacer yo? Se pregunta, ¿y yo qué sé hacer? En ese momento, si uno le dice, te voy a dar trabajo. ¡Trabajo! Ya. Es lo que le interesa a él y eso es lo que le puedo dar yo. Entonces, se vuelve importantísimo la formación técnica. Todos los niños reciben capacitación profesional en diferentes áreas, como en evanistería, soldadura, panadería, electricidad, mecánica automotriz y otras que les van a servir para su vida futura laboral. La Fundación Limat ha cofinanciado siete grandes centros de capacitación y de atención integral de la Fundación Servicio Juvenil en Colombia. En ellos, más de 2.000 jóvenes reciben atención integral, lo que quiere decir que tienen acceso a la educación primaria, a la educación secundaria, al mismo tiempo que luego también completan su formación técnica con una capacitación profesional que les permite integrarse en el mundo laboral. Aparte de estos proyectos, la Fundación Limat ha colaborado con diversas instituciones colombianas para financiar programas de atención a la primera infancia, especialmente con hogares infantiles en barrios de extrema pobreza. La atención en la primera infancia es fundamental porque aquí se forman los patrones y hábitos de comportamiento que les va a servir para toda la vida. Y ese es uno de los propósitos del Club Activo 2030, recibir 1.300 niños en estos cinco hogares infantiles. El Club Activo 2030 se ha dedicado a la prevención de muchos problemas de la niñez, especialmente de los niños de la calle. Hemos querido atraer a los niños de forma a que sea un lugar atractivo, agradable y que vean en este lugar un lugar mucho más motivante que las mismas calles de la ciudad. De la experiencia adquirida en los proyectos de los hogares infantiles ha nacido el programa Saberes, destinado a la capacitación y mejora pedagógica de las madres comunitarias que en Colombia atienden a más de un millón de niños en primera infancia. Desde hace tres años y realizado juntamente con la Fundación Carvajal, se ha lanzado un proyecto piloto que ya está dando muy buenos resultados. El programa Saberes se basa en la atención a los agentes educativos, madres comunitarias, atendiendo a la formación y a las necesidades de cualificación de ellas. Empezando inicialmente por fortalecer toda su capacidad personal, su potencial, descubrirlo y seguidamente, junto con sus propuestas, ayudarles a desarrollar proyectos educativos de atención integral a la primera infancia. El programa Saberes me ha enseñado a entender a los niños en un lenguaje diferente, por medio de libros, de cuentos, de narraciones. Me ha enseñado a enseñarles a ellos a valorar más la familia, a que ellos se comuniquen más con sus abuelos. Desde 1995, la Fundación Limat ha cofinanciado más de 40 proyectos a favor de los niños de la calle en Colombia. A través de ellos se benefician anualmente 12.000 niños y jóvenes. Gran parte de los fondos para financiar estos proyectos provienen de la recaudación de los torneos de golf benéficos, que bajo el label Esmeralda Charity Cup, se organizan en Suiza desde 1996. Lo que yo más le agradezco de todo lo que he vivido en el programa Bosconia es la vida, porque me dieron la vida. Si yo no fuera a entrar al programa, verdaderamente no existiera, porque el camino que llevaba era verdaderamente un desastre. ¡Gracias!